Bendito eres Rey de Reyes y Señor de Señores Gracias Padre por permitirnos un día más Señor En este lugar Padre Santo es donde venimos a traer tu palabra Señor Como tú no lo has mandado Padre Redicar tu Evangelio a toda criatura Señor Te alabamos Señor Siento la unción En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento la unción En este lugar